Muy buenos días, siendo hoy día miércoles 17 de mayo del 2003, a las 10.06 minutos del día de hoy, les doy la bienvenida a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQLPN 005-223 para la adquisición de 5.448 toneladas de asfalto y 50 mil litros de munición, para lo cual pido el secretario técnico licenciado doctor Gómez, tome esa asistencia, por favor. Presente. Ciudadano José Jesús Anderos Cortés. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes. Presente. Ciudadano José Torres César. Presente. Muy bien, damos por participación. Y nos está informando esta oficina de la Secretaría, adelante, José César. Se notifica que no hubo preguntas de acorrer electrónico, tampoco se presentaban proveedores para la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, no siendo obligatoria para que presenten sus propuestas el próximo miércoles 24 de mayo del 2003. Bien, y no siendo un requisito que tuvieran que haberse presentado, pues pasamos a la relación del acta, tomando esta junta declaratoria, pido el de lectura, nuestro secretario técnico delante, José César, por favor. Siendo las 10, con dos horas del día 17 de mayo del 2013, en la sala de junta de la dirección de la autoridad de la memoria de los Jalisco, publicada en la avenida Matamoros, 214, local 7, con el centro de la memoria de los Jalisco, con fundamento en el artículo 63, versión normal a la ley de compras gubernamentales en la administración de los Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de compra de bienes y conexiones y servicios para el municipio de la departamento de Morales, Jalisco, se dio inicio al ámbito a través de la legislación de la cartera actual adecuada a una ley de caída de 1.000-005 de 1.000-23 para la adquisición de 5.448 toneladas de esfalto y 50.000 metros de emisión, estando presentes los ayudados por el presidente del comité de adquisiciones, así como el ciudadano, los sectores de sedes, el sector de maquinaria, mantenimiento de edades y caminos rurales como hay requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del comité de adquisiciones, la rectora, que me ayudan a García Gómez, quien concedió el uso de la oficina secretaria técnico, el cual informó a los integrantes que no se recibieron preguntas sobre el institucional como se estructuró en el artículo 163, condición 2, de la ley de la contratación de los Jalisco, de la legislación de los Jalisco y sus municipios, así como en sus bases de convocatoria, además de que no se presentaron proveedores solamente de aclaraciones para la presencia de la licitación. Siendo las 10 con 8 horas, se dio determinada la punta de aclaraciones cumpliendo con los articulados de la calificación de la presenta licitación, se menciona que los proveedores interesados para presentar su periodo de acercamiento de la ceremonia que el 24 de mayo del año impuso en punto de las 30 horas. En las instalaciones de las salidas son las ubicadas en la avenida Matamoros, 814, local 7, colonia, centro, en la parte de la norma de los Jalisco. Muy bien, ¿hay alguna modificación? ¿Alguna no queda en el acta? Si todo está bien, pasamos a la firma, por favor. Gracias. ¿Alguna no queda en la coordinación? ¿Alguna no queda en la vaca? Si todo está bien, tanca. También si queremos comply, si sobres arries del acknowledged en el comida y si todo está bien, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!